Estuvimos una plática ahora hace unos días con el presidente de actividad económica, con Bardán, porque la vez se quería quedar más días, ya no estábamos de acuerdo en que ya siquiera habían aprovechado los seis días que se le dieron y todavía serían otros cuatro o cinco días más. Entonces estuvimos con él para que ya no se les permitiera quedarse más tiempo. Se piensan aprovechar los apoyos que está dando el gobierno, tanto el municipal como el nacional como el general, por medio de la solicitud de crédito para fortalecer los negocios. Más ahorita por las incubadoras que están para los nuevos proyectos, hay varias personas de Canacope interesadas en adquirir estos nuevos proyectos, centrar a las incubadoras. Hemos despedido muy poco personal, no ha sido en gran cantidad, ha sido muy poco. Esperamos no dar muchos aumentos, o sea, seguir con nuestros proyectos para apoyar a las personas, ahorita no estamos amando, no estamos perdiendo, pero estamos se manteniendo.